Ecuador sigue en negociaciones de compra de energía con empresa privada de Colombia Central Coca-Cola Sinclair superó los mil kilovatios de producción energética El sector turístico listo para este feriado, 52 mil policías estarán operativos en los días de azueto Conformada comisión ocasional en la asamblea para reforma parcela a la constitución En lo internacional, lluvias en España provocan inundaciones en ciudades y daños en carreteras En deportes, este viernes 1 de noviembre inicia la fecha 12 de la Liga Pro con el partido Emelec, Liga de Quito Muy buenas noches amigos televidentes, gracias por acompañarnos a la emisión estelar de Noticias 7 Importante información para todos ustedes también a través de nuestras plataformas digitales El telégrafo.com.es, EcuadorTV.es y a través de nuestras redes sociales Fer, buenas noches ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos Gracias por acompañarnos en este miércoles por la noche aquí en el noticiero estelar Y les recuerdo que en cualquier momento ya aparece en sus pantallas el código QR El cual siempre los invitamos a que lo puedan, en este caso descargar con su teléfono celular Y acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital Aquí arrancamos, acompáñanos Generación Eléctrica El Ministerio de Energía informó que se realizará un nuevo cronograma de razonamientos de electricidad Con cortes de 6 a 8 horas que estarán vigentes durante el feriado nacional Por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca del 1 al 4 de noviembre Los horarios ya publicados solo tendrán vigencia hasta el 31 de noviembre Los nuevos horarios serán difundidos a través de la página web del Ministerio de Energía Y de las empresas distribuidoras de energía hasta el jueves 31 de octubre a las 9 de la mañana Y este 30 de octubre la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair produjo más de mil megavatios Tras las lluvias de los últimos días, lo que ha permitido tener más horas de luz a nivel nacional Además el caudal del río Pastaza también incrementó lo que permite obviamente mayor operatividad del complejo hidroagoyal Las lluvias registradas en los últimos días han dado un alivio al sistema nacional interconectado Lo que ha permitido obtener mayor producción energética a nivel nacional, es decir, más horas de luz Estas lluvias incrementaron el caudal de río Coca, que alimenta a Coca-Cola En 199 metros cúbicos por segundo Lo que a su vez permitió la generación de 1.040 megavatios para este miércoles 30 de octubre Por lo que, según la página del SENACE, la hidroeléctrica opera al 53% de su capacidad Esto sin duda es positivo, pues la semana anterior generaba alrededor de 400 megavatios De los 1.500 que debería entregar en óptimas condiciones Otro dato positivo es que las lluvias también incrementaron el caudal del río Pastaza Que alimenta a la represa de Agoyán, que provee de agua a las hidroeléctricas Agoyán y San Francisco El caudal se ubica en 90 metros cúbicos por segundo, más de lo registrado hace dos días atrás Que tenía un caudal de 60 metros cúbicos por segundo Mientras tanto, la provincia de la Suay continúa en estado crítico Las lluvias no han sido considerables y no han logrado incrementar los caudales de los afluentes Por ejemplo, el río Tomebamba redujo su caudal de 1.27 metros cúbicos por segundo a 1.13 El Yanuncay se mantiene en 1.54 metros cúbicos El Tarki también se redujo de 0.86 a 0.69 Y el Machangara se mantiene en 1.43 metros cúbicos por segundo Según el Inami, se prevén lluvias ocasionales en el sur del país Esto es en las provincias de la Suay, El Oro, Cañar, Loja y Zamora Chinchipe Para este miércoles 30 y jueves 31 de octubre Edison Saavedra, Noticias 7 Mucha atención porque a través del decreto 442 El presidente Daniel Novoa dispuso que el Estado asumirá el costo de la planilla de luz eléctrica del sector residencial Hasta los 180 kilovatios hora durante los meses de noviembre-diciembre del 2024 Así como de enero y febrero del 2025 Si usted consume más de 180 kilovatios, el excedente deberá ser asumido por el usuario Recordemos que el primer mandatario ya había decretado esta compensación desde diciembre No obstante, ahora se incluye a noviembre de este año La posibilidad de continuar la venta de energía de Colombia a Ecuador Fueron parte, lógicamente, de los resultados de la reunión de los mandatarios Daniel Novoa y Gustavo Petro Durante la cumbre de cambio climático COP 016 en este caso Aún así, las negociaciones de empresas privadas del vecino país se mantienen en firme La reunión de los mandatarios de Ecuador y Colombia dejó resultados positivos Principalmente en el ámbito energético Uno de los objetivos del viaje era solicitar la venta de electricidad al gobierno de Gustavo Petro Que había sido suspendida a finales de septiembre Van a revisar la generación termoeléctrica Ellos tienen un buen stock de lo que se diría parque térmico de emergencia También el tema del gas natural Que quieren hacer negocios con Ecuador vendiéndonos energía De lado colombiano también calificaron como productiva la reunión de mandatarios Pues están abiertos a la venta de energía Desde este miércoles los ministros de energía de ambos países Acordaron trabajar para definir los términos de la hoja de ruta Ambos presidentes coincidieron en que es importante tener una estrategia de largo plazo Para interconexión eléctrica y energética y poder mirar proyectos de futuro de generación misma Sin embargo, la posibilidad de comprar a empresas privadas colombianas todavía está sobre la mesa Y existen varios interesados para las negociaciones Nos ha llegado de algunas empresas Una que se llama I más D Otra es de ciudadanos de China Pero que tienen una generación aquí Son como 200 megas I más D nos ofreció 100 megas Tenemos también el interés de la empresa eléctrica de Medellín El gobierno de Antioquia El encuentro se desarrolló en la hacienda a las mañanitas de la capital Vallecaucana Donde acordaron que su próxima reunión será en las Islas Galápagos Aunque no existe todavía la fecha Edison Saavedra, Noticias 7 Ante las denuncias de intermitencias de señal de las operadoras telefónicas El ministerio de gobierno Arturo Félix Wong Y el ministro de telecomunicaciones César Martín Anunciaron las medidas de compensación que se acordaron en mesas de diálogo Como diferimientos de planes pospago y compensación de servicios Escuchemos Claro y Movistar nos ayudarán Diferiendo la factura del consumo del mes de noviembre a 3 meses CNT diferirá el consumo de la factura de noviembre a 6 meses Aparte de estas medidas El ministro César Martín tiene otros anuncios que dar Adicionalmente Las empresas telefónicas Van a otorgar 5 gigas adicionales Por 30 días a los usuarios de los planes pospago Y 1 giga adicional por 7 días a los usuarios de los planes prepago También comentarles que se está trabajando Desde el punto de vista técnico desde el mes de abril Mejorando el banco de baterías que necesitan para respaldo a las empresas También se está trabajando fuertemente con respaldos adicionales Para las localidades críticas del servicio telefónico Déjenme comentarles que también con el Ministerio de Energía y Minas Estamos coordinando cortes y horarios óptimos Para garantizar la mejora en el servicio Entendemos todas las molestias que esto puede estar causando Pero no vamos a parar De seguir en conversaciones y negociaciones Para conseguir beneficios para todos los ecuatorianos Más de 160 actividades culturales, artísticas y gastronómicas Se prevén efectuar durante el feriado en nuestro país Durante los días de descanso Recuerden que regirá la disminución del IVA del 15% al 8% En nuestro país las autoridades consideran que más de 50 actividades económicas Están relacionadas al sector turístico Santiago Granda, subsecretario de Promoción Turística En una entrevista en Noticias 7 Matinal Señaló que el dinamizar estos giros de negocio Contribuirá para superar la crisis que atraviesa el país Producto de las inclemencias climáticas Por ello durante los días de feriado habrá un alivio tributario La reducción del IVA es una medida que se toma en ciertos feriados Y lo más sensato era tenerlo en este largo feriado Más de 8 mil policías se sumarán a los controles Que los uniformados realizan para atender los atractivos turísticos a escala nacional Junto a la priorización de servicios en ciertos circuitos de varias ciudades Si es que es factible de acuerdo a las condiciones climáticas Poder en los lugares de antor concurrencia turística Tener un menor impacto con los cortes eléctricos Serán más de 160 megaeventos que se desarrollarán en Ecuador En Cuenca varias de las actividades planificadas son El Festival Cuenca tiene tradición e identidad Circuito de juegos tradicionales Las actividades culturales en La Glorieta Y la ruta de la colada morada y las guaguas de pan en los mercados A propósito del Día de los Difuntos en Tulcán En el cementerio municipal José María Azael Franco Se realizarán recorridos nocturnos guiados En Guayaquil se efectuará un concurso de huecas Y en Ambato, la Feria de Finados 2024 Historia y Tradición Santo Domingo de los Sáchiles conmemorará 17 años de provincialización Y se desarrollarán varias actividades entre artísticas, culturales y gastronómicas Mientras en Quito se efectuará el concurso de la guagua de pan más linda Y el Museo del Carmen Alto abre sus puertas para guiar a los visitantes En uno de los conventos más antiguos de la capital Además, las comunidades ofrecen ofertas turísticas de primer nivel Junto a la posibilidad de visitar atractivos naturales que existen en todo el país Sofía Vintimilla, Noticias 7 Más de 52 mil policías trabajarán en el feriado por el Día de los Difuntos Y la Independencia de Cuenca El operativo arrancó al mediodía de este miércoles Y culminará a las 5 de la mañana del próximo martes Los uniformados brindarán seguridad en cementerios Centros comerciales, iglesias y sitios de concentración masiva Para responder a tiempo y estar atentos a las novedades La institución policial trabajará con 52 mil 786 uniformados Distribuidos en diferentes puntos del país En agenda 245 eventos considerados los más importantes Que se realizarán en el Distrito Metropolitano de Guayaquil Azuay, El Oro y el DMQ Donde se realizarán ferias gastronómicas, conciertos, entre otras actividades Dentro del despliegue logístico, 7 mil 403 motocicletas Vamos a tener tres aeronaves y vamos a tener 18 ambulancias Los tres ejes de la policía brindarán seguridad a los ecuatorianos que se movilicen Por las diferentes ciudades del país Así insistieron que los servicios policiales como encargo de domicilio, transporte de valores Botón de seguridad, chat comunitario, están activos las 24 horas Dentro de las acciones operativas que vamos a desarrollar en este feriado Tenemos operativos antidelincuenciales que vamos a hacer en los lugares de mayor complejidad en el país En el Distrito Metropolitano de Quito, los uniformados estarán presentes en los ejes viales urbanos Centros comerciales y iglesias, cementerios y sitios de concentración masiva Vamos a contar con 800 servidores policiales localizados únicamente a estos aspectos Recuerde que la seguridad es compromiso de todos La policía es un apoyo importante Pero la ciudadanía juega un papel primordial para disfrutar de los días de descanso Iván Casamen, Noticias 7 Y atención porque los ejes viales a escala nacional serán custodiados por la Policía Nacional Además, los uniformados vigilarán las ciudades y estarán presentes en los cerca de 160 eventos masivos previstos para estos 5 días de asueto Los operativos de control en el país iniciaron este miércoles 30 de octubre al mediodía En una entrevista en Noticias 7 Matinal, el director nacional de control de tránsito Señaló que 52.000 uniformados fueron desplazados en todo el territorio nacional Ejes viales, terminales terrestres y las entradas y salidas de las ciudades son vigiladas Para de ser el caso, establecer operativos de movilidad Si es necesario vamos a tener también contraflujos, un operativo masivo de salida, en este caso de las grandes ciudades Datos de la Policía Nacional establecen que en el feriado pasado se registró el desplazamiento de cerca de 400.000 vehículos en el país Y lamentablemente 30 personas fallecieron en accidentes de tránsito Que a criterio del coronel Cristian Barreiro se pudieron evitar En el anterior feriado hubo siniestros como siempre Pudo haber sido evitado con el respeto a las normas, el respeto a la velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas El no consumo de bebidas alcohólicas La recomendación es que todo conductor no maneje por un periodo mayor de 4 horas seguidas Por más buen estado físico que tengamos se recomienda hacer una parada Para tomarse un café, para comer algo, tomar un agua, relajar los músculos y continuar el viaje La línea 911 estará habilitada a las 24 horas Mientras habrá presencia policial en los más de 160 megaeventos programados El operativo policial concluirá el lunes 4 de noviembre a la medianoche Sofía Vintimilla, Noticias 7 La agencia metropolitana de tránsito a través de un comunicado oficial Informó que acatará la suspensión de la jornada laboral emitida por el gobierno nacional Por ello, las citas de revisión técnica vehicular previstas para este jueves 31 de octubre serán reagendadas Además, serán exentos de la multa de calendarización Los vehículos cuyo último dígito de placa termine en 9 Siempre que hayan tenido su cita agendada Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales de información oficiales En tanto, durante los días de azueto, jueves 31 de octubre, viernes 1 y lunes 4 de noviembre La restricción vehicular, pico y placa no se aplicará La medida se reanudará el martes 5 de noviembre Con las placas cuyo último dígito terminen en 3 y 4 En los horarios de la mañana y noche preestablecidos La Agencia Nacional de Tránsito, a través de un comunicado oficial, informa a la ciudadanía Que este jueves 31 de octubre, en las 55 oficinas de la ANT ubicadas en todo el país Se atenderá con normalidad Debido a las medidas adoptadas por la crisis energética Los horarios en la atención varían en cada agencia Con lo que recomendamos revisar la programación de cortes del servicio de energía eléctrica Para evitar movilizaciones y esperas innecesarias El texto además señala que en las horas que se dispone de electricidad Se atenderán los turnos emitidos premiamente Y en la medida de lo posible A los usuarios que no recibieron atención por los cortes de luz Por lo cual deben llevar el turno, en este caso, impreso La ANT recalca que para esto no se requiere reagendar citas De regreso con más información, amigos Quedó conformada la comisión ocasional que se encargará de tramitar la reforma parcial Al artículo 5 de la Constitución para implementar bases militares extranjeras en el país En la siguiente nota, conozcamos que asambleístas integran esta mesa legislativa La propuesta la hizo el parlamentario Otto Vera Y contó con el respaldo de 108 asambleístas La comisión ocasional que se encargará de tramitar la reforma al artículo 5 de la Constitución Y permitir la posibilidad de instalar bases militares extranjeras Está conformada por los siguientes parlamentarios Nathalie Morillo de ADN Sofía Sánchez PSC Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana Rafael Dávila del Bloque de Independientes Mariana Yumbay de Pachacútic Jorge Peñafiel por Construye Y Arturo Uxha, también independiente Nathalie Morillo espera que la comisión debate este tema con altura Sin posiciones ideológicas Que vayan en contra de lo que desea la mayoría de ecuatorianos En el tema de seguridad Y pensar que la alta criminalidad que tiene América Latina y el mundo Justamente necesitan de acciones concretas, multilaterales y bilaterales ¿Y esto qué significa? Significa una cooperación internacional Con aspectos como justicia, como defensa, como inteligencia, como investigación criminal La parlamentaria de Pachacútic, Mariana Yumbay, es clara Su posición personal es que una base militar extranjera no es la solución Pero se muestra abierta a escuchar criterios Habla de la soberanía del Estado ecuatoriano Y eso es importante Jorge Peñafiel de Construye Ratifica que el trabajo de la comisión es puntual Ceñirse a la propuesta del Ejecutivo Y a lo establecido en el dictamen de la Corte Constitucional A posterior, será decisión del presidente de Nuevo El cómo y cuándo delinea esa ayuda militar internacional Eso dependerá de la política de seguridad Y la política de seguridad es exclusiva del presidente de la República Al momento, la mayoría de bloques legislativos Han expresado su postura a favor de una ayuda extranjera en materia de seguridad A la final, los ciudadanos deberán expresarse con su voto en las urnas Se aprueban o no lo que decida la Asamblea Nacional Javier Ceballos, Noticias 7 Y el presidente de la República, Daniel Novoa, sin vetó totalmente el proyecto de ley a la reforma A la ley de cultura La iniciativa fue aprobada con 82 votos en la Asamblea el pasado 30 de septiembre La norma incluía la polémica intención de declarar como bienes patrimoniales A viviendas con más de 50 años de antigüedad Establecía en este caso la ampliación de las facultades de la Casa de la Cultura Ecuadoriana Benjamín Carrión Y permitía la creación de empresas públicas de modo autónomo Así como robustecer sus núcleos provinciales A criterio del presidente Novoa En la construcción de esta reforma a la ley No hubo la suficiente participación de gestores del sistema cultural del país Y que existen graves errores de redacción en la iniciativa En este caso legal Que no generan claridad para su aplicación Con este veto total El proyecto de reforma a la ley de cultura Podrá debatirse nuevamente después de un año Calendario electoral Atención, el 19 de enero del 2025 Se realizará el debate presidencial de primera vuelta El Pleno del Consejo Nacional Electoral Aprobó las reformas al reglamento y manual del debate presidencial obligatorio del próximo año Se estableció que el evento se realizará en dos grupos Y su tiempo de duración será de aproximadamente tres horas En sesión este martes El Pleno del Consejo Nacional Electoral Conoció y aprobó las reformas al reglamento Y el manual para el debate presidencial 2025 Este evento previo a la primera vuelta Se desarrollará el 19 de enero del próximo año Esta vez será un solo programa Con una duración aproximada de tres horas Dividido en dos franjas horarias de 90 minutos cada una Este cambio fundamental Tiene que ver con la nueva dinámica Que propiciará la interacción de un candidato Con dos o incluso con más candidatos En los tres ejes temáticos Que se definirán para la primera vuelta Los candidatos responderán una pregunta Por cada eje temático Y serán interpelados por otro candidato o candidata Conforme al sorteo antes mencionado Hay que recordar que el número de candidatos Aún no está definido Porque las postulaciones no están en firme Aún sin embargo Se espera al menos 16 candidatos a la presidencia de la república El orden de ubicación de los candidatos se hará por sorteo En caso de una segunda vuelta El debate se realizará el 23 de marzo de 2025 Con una duración aproximada de dos horas Donde los finalistas Debatirán sobre cinco ejes temáticos Adicionalmente contará con un espacio Para que el candidato o la candidata Realice preguntas cerradas Sobre ejes temáticos en desarrollo Con una respuesta de opción sí o no Por parte del otro candidato o candidata Quien deberá argumentar su respuesta El debate está normado en el Código de la Democracia Es uno de los hitos del calendario electoral Aprobado por el CNE Para los comisos generales de febrero 2025 Se garantiza que las y los presidenciables Discutan sobre los temas de relevancia nacional Cuenten con mayor tiempo Para plantear sus propuestas Y que de la misma manera Contrapongan sus ideas Con un mayor número de candidatas Y o candidatos El CNE informó que para la elaboración De estas reformas Se contó con la asistencia de Argentina Y la cooperación del Instituto Nacional Demócrata NDI Romel Garzón, Noticias 7 Y en este mismo tema Les contamos que la Policía Nacional Despliega un contingente En este caso de efectivos de la institución Para la seguridad de los candidatos presidenciales Tras varias denuncias En total 288 agentes de protección Se encargarán de su seguridad El pasado 20 de octubre El vehículo en el que viajaba El hijo del candidato presidencial Del Centro Democrático, Jimmy Jairala Fue baleado en San Borondón Por su parte El candidato de Suma, Jantopic Denunció haber recibido amenazas de muerte Estos incidentes han generado Una gran preocupación Por la seguridad de los candidatos Y sus familias Por ello las autoridades Decidieron tomar acción Solicitamos Que quien reciba amenazas Ponga en conocimiento De manera inmediata De las autoridades competentes Para terminar Con la impunidad El pasado 21 de octubre Se realizó la graduación De 288 policías Y se dispuso De 64 vehículos Para garantizar La seguridad De los binómetros presidenciales Cada candidato Contará con una cápsula Cada uno De los 16 candidatos Dispondrá De una cápsula De 9 funcionarios policiales Dependiendo De nivel de riesgo Esto incluye también La asignación De 64 vehículos Como parte Del compromiso Del gobierno nacional Y a todas Las instituciones Del estado Que con compromiso Y profesionalismo Se articulan Para garantizar Un proceso electoral Seguro Transparente Y confiable Para todos Los ecuatorianos De esta manera Y en el marco De las elecciones presidenciales 2025 en Ecuador La Policía Nacional Ha intensificado Las medidas de seguridad Para proteger A los candidatos Lo antes posible Romel Garzón Noticias 7 El ciudadano René Albuja Solicitará A la Fiscalía Y a la Contraloría Que investiguen La vinculación Que tendría El precandidato A la presidencia Yantopic Con contratos En el sector público Específicamente Con el municipio De Manta Según el denunciante Topic Podría estar implicado En los delitos De cohecho Concusión Y testaferrismo Y por ende No podría participar Como candidato Presidencial En las elecciones Del próximo año Al momento La precandidatura De Topic Debe sortear Recursos de apelación E impugnación A su candidatura En el Tribunal Contencioso Electoral Que podría tomar Una decisión En el transcurso De los próximos días Los posibles delitos Que estarían aquí Serían Cohecho Concusión E inclusive El posible delito De testaferrismo Nosotros como ciudadanos Tenemos derechos Consagrados En la constitución De la república Y aplicando La normativa vigente De la constitución De la república En concordancia Con el código Orgánico Integral penal Como ciudadano De bien He decidido Saber si en verdad Este empresario Está Haciendo los usos Legales Y los derechos Democráticos O es que está Intentando Engañar a la autoridad Por una parte Dice que no posee Contratos con el estado Por otro lado La autoridad de Manta Dice que posee Dos contratos Tanto es así Que el tribunal Contencioso electoral Dirigió A todas las instituciones Del estado Un requerimiento Para que den Información En 48 horas Y la alcaldía De Manta En este oficio Dirigido hace Pocos días atrás Dirigido al TCE Da a conocer Que el señor Jan Topic Participa De reuniones Zoom Como parte Del consorcio Que mantiene Contratos Con la alcaldía De Manta Y atención Porque el bloque De seguridad Desmanteló Redes de cámaras De video Vigilancia Que grupos De delincuencia Organizada Usaban Para monitorear Los movimientos De las fuerzas Del orden Además Se deshabilitaron Redes de wifi Que estaban En los alrededores De los centros Penitenciarios Y ya se entregó A los militares Un primer cargamento De armas Decomisadas A los delincuentes En rueda de prensa El titular De la cartera De defensa Brindó detalles De las acciones Realizadas Por el bloque De seguridad Que conforman Las fuerzas Armadas Y policía Nacional Es así Que en días Pasados Se realizó La primera entrega De armas A las fuerzas Del orden Que le fueron Incautadas A grupos Delincuenciales En cumplimiento A lo probado En la consulta Popular Estos fueron Alrededor De casi Doscientas Armas Imagínense El resultado Y el impacto Cuando ya Por fin Las casi Cinco mil Armas Y alrededor De cincuenta mil Municiones Que están ahorita En manos De las autoridades Se halla por fin Entregadas A las fuerzas Del orden Ya en resultados De los más De doscientos Setenta mil Operativos Realizados Hasta el momento Se logró La captura De delincuentes Que habrían Extorsionado A pescadores En la provincia Del Oro Además Se han decomisado Treinta galones De combustible En la frontera Sur Que se suman A los trece mil Novecientos galones Decomisados De contrabando Hallados En un vehículo Entre las principales Acciones Se han deshabilitado Sistemas De video De video De video Vigilancia Con los que Operaban Los grupos Delincuenciales Son cámaras Que no tienen Permiso De utilización De nadie Que solo sirven Para monitorear El movimiento De fuerzas armadas De policía nacional Nosotros estamos Deshabilitando Todas esas cámaras Las acciones También se han realizado En los centros De privación De libertad Y sus alrededores Hemos deshabilitado Dos mil doscientas Veinte redes De wifi A nivel nacional En los sectores Aledaños A los CPL Y hemos realizado Seis mil ciento veintitrés Operaciones De desactivación De telefonía celular Desde el ministerio De gobierno Se asegura Que las muertes Violentas Intencionales Se han reducido En un diecisiete por ciento La mayor parte De operativos Se realizan En las provincias Del Guayas Manaví Esmeraldas Pichincha Y Santa Elena Por ser consideradas De mayor conflictividad Edison Saavedra Noticias Siete Las Fuerzas Armadas En apoyo A la prevención De acciones delictivas Realizó controles De armas Municiones Y explosivos En las provincias De Orellana Y Sucumbíos Además No ha descuidado Los patrullajes Fluviales En el límite Político internacional Con Colombia Los operativos Para garantizar La soberanía E integridad Territorial No se han descuidado Los patrullajes Fluviales Sobre el río San Miguel En la frontera norte Son permanentes Para controlar Los pasos No autorizados Entre los delitos Que amenazan En este sector De la zona fronteriza El tráfico De combustibles Armamento Y municiones Así como El tráfico De drogas Existen 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 En la jurisdicción Pero el ejército Ecuatoriano Realiza operaciones Constantes Justamente Para identificar Estas amenazas Y neutralizarlas En tierra Con los operativos Cámex Buscan frenar El tránsito De personas armadas Que circulan Al margen De la ley Personal militar De las unidades operativas De la brigada De selva 19 Napo Contribuye A la seguridad ciudadana En el cantón Joya de los Hachas Provincia de Orellana Hemos tenido por información De inteligencia Y por información De las personas Lugares en donde Se ha obtenido Armamento Droga Y se ha detenido A varias personas Las operaciones militares También alcanzaron A la ciudad Del Aguagrio Provincia de Sucumbíos Los controles Son continuos En las diferentes Vías de acceso Para evitar La circulación De armas Municiones Y sustancias Sujetas a fiscalización Estas operaciones Que realiza El ejército Ecuatoriano Se realizan De forma Permanente Tanto Al interior De la ciudad Del Aguagrio Como En línea De frontera Y en la parte Rural También vigilan El cumplimiento Del toque de queda En los diferentes Cantones De la provincia De Orellana Iván Casamen Noticias 7 Y en Quito Fueron detenidos Varios sujetos Quienes presuntamente Se hacían pasar Como miembros De una organización Delictiva En base a amenazas Exigían montos Altos de dinero A comerciantes De la provincia De Manaví Estarían implicados En el delito También de extorsión El operativo Estuvo a cargo De agentes De la UNASE Los sospechosos Estarían tomándose El nombre De una banda Criminal Para extorsionar A comerciantes De la provincia De la provincia De Manaví A quienes Les exigían Supuestamente Montos De hasta 10 mil dólares Para no atentar Contra la integridad De la familia Y el negocio Los allanamientos Fueron ejecutados En el centro histórico En Chiyugayo Y en el sector De la ferroviaria Lugares donde hicieron Base De operaciones Y desde donde Ejercían esta situación Delictiva De la extorsión común Uno de los detenidos Llegó a refugiarse En la capital La policía Le seguía los pasos En Quito Aparentemente Contó con el apoyo De otras cuatro personas Para seguir extorsionando A través de medios Digitales En varios allanamientos Lograron la captura De cinco ecuatorianos Muchos con antecedentes Uno de los ciudadanos Que lideraba Esta organización Delictiva Se desplazó Desde Pedernales Una vez que se sintió Amenazado Por la presión Del servicio policial Para sustentar El caso Que fue con Indagación previa Cuentan con Varias denuncias De quienes fueron Contactados Por los sospechosos La ejecución De varios actos Delictivos En Pedernales Entre ellos Ocho Identificados En extorsión común Los celulares Que entraron En cadena de custodia Serán claves En la etapa Investigativa Una de las redes Que utilizaban Era Whatsapp Por donde enviaban Mensajes de voz Y texto Amenazantes A sus víctimas Iván Casamen Noticias 7 Alrededor de las 2 horas 30 Este miércoles 30 de octubre Una fuerte explosión Ocurrió en el barrio Cuatro esquinas En una farmacia Del sector de Llano Grande Un grupo de antisociales Se sustrajo El cajero automático Que se encontraba Al interior De un local Los sujetos Se llevaron La bóveda completa En una camioneta negra La misma que fue ubicada Por los alrededores Hasta el momento Se registran Cuatro detenidos Según los datos Proporcionados Por la policía Los delincuentes Exploraron el local Explotaron el local Con gas No se conoce El monto sustraído No se reportaron Tampoco Ni heridos Ni fallecidos Y atención Porque John Pollitt El hijo del ex Contralor Carlos Pollitt Se declaró culpable De 6 cargos Relacionados Al lavado de activos La fiscalía De Florida Estados Unidos Lo acusa De ser el cómplice De su padre Los delitos De lavado De activos Provenientes De dineros Presuntamente Obtenidos De actos De corrupción En el Ecuador La defensa De John Pollitt Declaró En su audiencia El pasado 29 de octubre Que se declara Culpable De los cargos Y que cooperará Para las investigaciones A cambio De reducir Su sentencia La jueza Encargada Del caso Fijó La audiencia Para revisar Su pedido Para el 12 De noviembre Recordemos Que John Pollitt Salió en libertad Tras pagar Una fianza De 14 Millones De dólares Mientras que Su padre Fue sentenciado A 10 años De presión Por los mismos Delitos Los gobiernos De Ecuador Y Canadá Concluyeron La cuarta ronda De negociaciones Para la firma De un acuerdo Comercial Que abarca 26 disciplinas Y busca Impulsar Un comercio Inclusivo Y sostenible Promoviendo El desarrollo Y abriendo Oportunidades Para empresas Locales En esta cuarta Ronda De negociaciones Se cerró El texto De las mesas De telecomunicaciones Comercio Electrónico Generó Y facilitación De comercio Según El ministerio De producción Un acuerdo Con el país Norteamericano Permite la promoción Del comercio Inclusivo Y sostenible Así como La eliminación De aranceles La próxima reunión Se realizará En Ottawa Canadá Del 9 al 13 De noviembre Por primera vez Los ecuatorianos Y extranjeros Podrán viajar Desde Quito A Punta Cana En República Dominicana El aeropuerto Mariscal Sucre Logró concretar Esta ruta Que la realizarán Las aerolíneas Avianca Con un avión De capacidad Para 198 personas Y Arayet Con un Boeing 737 Con capacidad Para 174 pasajeros Ambas aerolíneas Iniciaron vuelos En octubre Ofreciendo dos horarios A conveniencia De los viajeros De las aerolíneas De la compañía De las aerolíneas De las aerolíneas Gracias.